En este vas a ver tres vídeos de un canal que se llama Brazilian Remix TV y lo que hacen en este canal es remix de canciones internacionales en versión de grupos y cantantes brasileños y las tres están en versión de Barões da Pisadinha, que no lo has visto pero es un subgénero del fojo así que es bastante parecido y la primera es de Taylor Swift, Shake It Up, la segunda Seven Rings de Ariana Grande y la última Elastic Heart de Sia pues nada, cuando quieras Murcia, empieza ya de golpe el ritmo de Barões a él lo tiene y le ponen gorrito y todo, es que me muero bueno, es un poco cumbia, ¿no? bueno, se me ha ido a provocar el cumbia, si, porque es un cumbia, un cumbiote está guay shake it up, shake it up, que gracia la única parte que me voy a saber de toda la canción es que el gorrito me está matando, de verdad, Taylor Swift es muy parecido al fojo muy, muy, muy igual me encanta a mí me gusta más la versión original parece la portada de una peli esto es un cumbia shake it up, shake it up shake it up, shake it up shake it up madre mía, la gente como inventa las cosas, de verdad no estoy seguro, pero creo hostia, aquí no aquí no, aquí no esto sí que es más power no estoy seguro bueno madre mía nunca me imaginé que esto sería así es que es buenísimo el tiempo, todo como rima como concuerda la letra de la canción original con el ritmo ¿qué es lo que parece? sí, otro que es para todo o sea el sombrero, dices tengo una vez ahí donde les tengo una casa como para pasar mal yo le veo un macarro macarro que mal puesto está el gorro, eh en esos momentos vale a ver, ¿qué va a salir de esto aquí? ahí en vídeo tengo miedo otra vez es que no es lo que es el mejor, eh es que no es lo que es el mejor, eh este deberá mejor, ¿me entiendes? sí se crea más Con carcenas de estrellas Madre mía Es que a Diana concorre Redacción para hacer cardio, ¿eh? Porque... Más acordeón y eso de estar... Suena bien, ¿eh? Suena bien No me lo imaginaba tan tan Igual me gusta más corecinar también a ti, ¿eh? Sí, pero es la verdad y tan mal, ¿eh? En realidad Esta canción ya está bien Es que es una parte que me acuerdo de la canción original y esta y es como mezcla Es como si la hubieran puesto rápida A cámara rápida No me lo esperaba Está guay Es que el sombrero es muy pudre, ¿eh? Oye, aquí Brasilia No reconozco ni la canción prácticamente Me pones esto, o sea, me pones esto y no me dices que es esta y pienso que es un videojuego Esta tiene más organillo Esta es la que mejor suena de las tres... las dos cosas juntas Nada, nada, nada Siento da Oye No está tan mal, ¿eh? Es de la mierda eso A ver, pues, que saca como un cambio, ¿sabes? El anterior no había como un cambio en la música y aquí era como un parón y la has sentado bien. Sí, pero a mí ya de posibilidad esta canción no me gusta demasiado tampoco. A mí sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Más en esto es que es flipante. Bueno, esta vez en la foto no se le ve la cara. Esto parece más por el agua. Esta es mucho la que más me gusta. Sí, la que mejor ha... Sí, la que mejor ha tomado la canción. Madre mía, es que... ¿Cómo se lo curran? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me gusta cuando baja y luego... Un tipo de canción e instrumentos. Es que ¡buah! Me está explotando la cabeza. Creo que me gustan más canciones más cortas. Sabes, que sean no tan largas. O sea, que sean muchísimos cambios. Es que parece un videojuego esto. ¡Bien! Oye, al final no me ha gustado. Acabe así y ¡pum! Ya está. Bueno, a ver, es una mezcla de género. Esto es algo... O sea, ¿qué acabo de ver? O sea, es que es... No sé, es que me he quedado sin palabras. ¿Cómo pueden... ¿Cómo pueden la canción original ponerla en versión... ¿Cómo era? A través de pisado. Gina. Queda bien. Sí. Queda bien. Creo que... Bueno, no lo sé, pero parece más fácil de mezclar que el rock. O sea... A ver. El rock parece más difícil de mezclar. De ponerlo junto. A ver. La primera... ¿La primera o no? No. La primera no. La primera no le ha quedado bien. Parece como si lo hubiesen hecho así rápido. En plan de... Junta esto, junta esto... Parece que lo hubieran hecho... Vamos a hacer una cumbia de hueco no quede. Que sea para bailar. La segunda ha mejorado. Estaba mejor. Y la tercera, para mí, ha sido el mejor. Para que no ha quedado mejor. M-hm. Bastante bien, la verdad. No sé qué decirte. Era un profesional, nada. Estaba muy bien. Y... Estaba todo bien cuadrado. M-hm. 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 esperaba, o sea, me encantado. Y la de, bueno, la de Ariana Grande como que no mucho, o sea, sí que pegaba, pero no tanto porque con Ariana Grande, ¿sabes? Hay algo ahí que no me cuadraba. Con esta sí, o sea, esta fue como una explosión mental porque claro, la voz decía, no me la esperaba, ¿sabes? Con este tipo de eso, esa versión. La de Sia me gusta, mira que mi Seven Rings me encanta, pero la de Sia queda perfecta, o sea, queda muy bien, parece que está hecha así, sabe bien. Sí, sí, es una tercera. La de Sia. Yo te diría, eh, uff. Yo creo que la segunda, pero aparte porque la canción es ya en sí, esa canción me parece muy buena y con la adaptación, igual no tenía tantos, tantos elementos percutivos como en la primera, pero me ha gustado mucho más. Bueno, esperamos que les haya gustado el vídeo, no se olviden de dar punta lápima, de suscribirse y activar la campanita y de seguirnos en Instagram. hasta el próximo vídeo. ¡Voy a ver qué sale aquí! ¡Ah! 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 Sia no! ¡Buenos tierra! ¿Por qué nos llama elástico. Una última, elástico, la departamento. ¡Agrito! ¡Agrito! ¡Para! ¡Facira! ¡No! ¡Agrito! ¡Agrito! ¡Agrita! ¡Es una baruela. ¡Agrito! Esto va a despojarse en el recho.